Al momento de instalar el séptimo piquete de huelga de hambre en la misma UMSA, los lectores de la Universidad Mayor de San Andrés y de la Universidad Pública de la Ciudad del Alto estrecharon lazos para buscar mayor recurso para las universidades. ¡Viva la unidad de la Universidad Autónoma Boliviana! ¡Viva! Sin embargo, la demanda de la Universidad Pública de la Ciudad del Alto cambió ahora. Del 0,35% que perciben de los recursos de coparticipación tributaria, ahora exigen el 2% del total de la coparticipación tributaria. Estamos pidiéndole al gobierno que se cuatriplique en un 2% para hacer un gasto funcional. Y no solamente por esta gestión, sino que existe un principio de sobrenatividad de 5 a 10 años. ¿Cuánto significa eso en dinero? Más o menos al cero de 500 millones. Los movilizados afirman que la modificación de la ley 195 de coparticipación tributaria no afectará en ningún momento los recursos de otras universidades y dejan en manos del gobierno cómo hacer el ajuste presupuestario. Diez de las universidades del sistema público están en el 5%. Nosotros tenemos una ley independiente que es la 195. En la modificación porcentual de la 0,35 al 2%, en nada vamos a afectar a ninguna de las universidades, peor aún a la UMS. Ellos conocen y tienen fuentes justamente para que nos puedan proporcionar. Escuche muy bien. El presidente del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana señala que modificar cualquier artículo de la ley 195 significará restar recursos a otros sectores como municipios, salud, educación y universidades. Es una ley que involucra a dos universidades que están en el mismo departamento, que es la Universidad Pública del Alto y la Universidad Mayor de San Andrés. El tema que se dé más dinero a una involucra que le van a quitar dinero a la otra. El Ejecutivo de la CUV afirma que las dos universidades de La Paz, la UPEA y la UMSA, deben sostener una reunión técnica para saber cuánto de recursos económicos necesita cada universidad para hacer una distribución equitativa. Entonces, lo que se tiene que hacer en ese sentido es tener un diálogo concertado técnicamente entre las dos universidades y explicarán cuáles son sus alcances, sus expectativas y sus motivos. Porque lo otro va a generar un problema entre las dos universidades hermanas y eso va a repercutir en todo el sistema universitario. Porque las universidades tenemos desde la más grande a la más pequeña en población, la más grande del sistema universitario boliviano es la Universidad Gabriel Zené Moreno, que tiene 116 mil estudiantes, y la más pequeña del sistema es la Universidad Amazónica de Pando, que cuenta con 7 mil estudiantes. O sea, no podemos dar el mismo presupuesto a una que tiene 116 mil y a una que tiene 7 mil. Según el sector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albazacín, el apoyo a la UPEA está centrado en que se financie a la UPEA de una fuente real, sin enfrentar a las universidades con la modificación de la ley 195 de coparticipación tributaria. ¿Apoya la modificación de la ley 195, la ley de coparticipación tributaria del 2% que exige la UPEA? No, en sí, de verdad, el apoyo de la USA radica en que la solución del problema no pase por enfrentar a las universidades, sino fundamentalmente para acudir a una fuente real, donde sí el gobierno tiene también reales posibilidades económicas, que son los recursos del TGN. En este momento, si no estoy equivocado, la UPEA se sube un 0,335%, más o menos. Ese es un presupuesto insuficiente.